No, 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 el micro, el micro, vale, ya está, ya está, ya está. Bien, chicos, es que llevo dos meses sin aparecer por aquí, estaba diciéndolo. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, sí, bueno, 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 joder, tío, sí, es normal que vuelva con fails, tío, yo dos meses sin aparecer por aquí, no sé ni hacer un directo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, hoy viremos a la Gala Espectral 2021, haremos un repaso a lo que ha sido este año futbolístico y digamos aquí vestidos, sí, 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 hoy aquí vestidos elegantes, sí, 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 a pegui, hoy aquí con camisa, con camisa, ¿no? A tope. Ok, chicos, chicos, que vamos a darle hoy, ¿vale? Vamos a ver un poquito todos los premios, todas las categorías que hemos ido viendo durante estos últimos meses en el canal. Y bueno, pues al final del directo va a haber, va a haber spoiler de lo que va a venir próximamente en el canal, ¿vale? Tanto aquí en Twitch como en YouTube. Ya veré si esto lo resubo entero, tal cual, puede ser que sí, que coja el directo y pum, entero para YouTube, no sé, ya veré cómo, cómo lo voy haciendo. Chicos, gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos. Vamos a ir empezando, ¿no? Como habéis visto lo he dividido en diferentes categorías, ¿vale? Tenemos los premios individuales, tendremos las reacciones en modo carrera, los premios del chiringuito, ¿vale? El chiringuito también tiene su sección aquí. Tendremos el once ideal de la temporada, aquí en el canal, mejor jugador y mejor portero, y los premios especiales. Así que, sin más, chicos, vamos a darle. La parte sin micro, súbela también. También lo subiré, Pablo, también lo subiré. Bueno, pues chicos, pues vamos a tope. Vamos a tope, chicos. Gracias por acompañarme, como digo, a todos los que estáis por aquí por el chat. Y vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿vale? Lo que he hecho ha sido preparar un pequeño vídeo para cada premio, digamos. Entonces, presento el premio. Os nombro a los tres nominados y os pongo el vídeo, el pequeño clip, con el ganador, ¿vale? Vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a comenzar con los premios individuales, como decía. El primero de ellos es el jugador revelación de la temporada. Tenemos tres nominados. Gareth Bale, en la serie del Arsenal. Haaland, en la de Real Madrid. Y Vinicius Junior, en el multiverso. ¿Vale? Son los tres, chicos, y yo ya. Me callo. Y vamos a ver... ¿Quién es el ganador? Pues chicos, Vinicius Junior es el elegido, ¿vale? Ya sabéis que todas estas votaciones, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora. Todo esto lo habéis elegido vosotros. ¿Vale? Vosotros elegisteis los candidatos. Y después habéis elegido los ganadores. Así que, yo aquí no me meto. ¿Vale? Lo habéis elegido vosotros. 99 de definición. Sí, este sí tenía 99 de definición, ¿eh? El ganador ha sido... Vinicius Junior, por su participación en el multiverso, la verdad. Que top, top, top. Vinicius en el multiverso a nivel absolutamente top. ¡Vámonos! Con el siguiente, un segundo, porque entre vídeo y vídeo tengo que prepararlo por aquí. Vale. ¡Ey! ¡Ey! ¡Quieto, quieto! Eh, vale. Vamos con el siguiente, ¿vale, chicos? Es el jugador de excepción de la temporada. ¿Cómo candidatos? Eden Hazard. También en la vida real, ¿eh? También en la vida real, Eden Hazard. ¡Ojo! ¡Ojo, sevillano ahí! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, sevillano! Nueve meses, madre mía. Joder, sevillano, increíble. Crack absoluto. Crack absoluto, tío. Bueno, eh... Jugador de excepción, repito. Tenemos a Eden Hazard en el Real Madrid. Tenemos a Miquel Ollar Zabal. Y tenemos la cantera. La cantera como concepto. Vale, la cantera como concepto. No personificando a nadie, sino la cantera como concepto en FIFA 21. Chicos, sin más, vamos ahora sí a ver el jugador de excepción de la temporada. Pues lo habéis elegido vosotros. Yo también estoy de acuerdo en esta votación. Sin duda la cantera este año ha sido una decepción absoluta. La verdad que creo que estaba bastante mal planteado. Ya hablaremos en FIFA 22. Ya contaremos cositas de lo que voy a hacer con FIFA 22 y tal. Pero la verdad que... Flojita. Flojita, eh. Sin duda ha sido... Ha sido bastante decepcionante. Quitando algún jugador así puntual. Ha sido algo bastante flojito. Hay que hacer varias apuestas. Pues tenéis ahí el chat. Si queréis ir apostando entre vosotros. ¿A quién creéis que va a ser el ganador? Pues le dais, tío. Le dais, le dais, le dais. ¡Vámonos, chicos! A la siguiente, ¿vale? Si veis que voy así muy acelerado, me decís que baje. Vaimoto no podía faltar. Vaimoto también pasa en el especial, por supuesto. Por supuesto, no podía faltar. Vale. Vamos a ver el siguiente. Chicos. Que es el mejor suplente del año. ¿Vale? El mejor suplente del año. Como candidatos. Tenemos. A Lukas Jovic en el Real Madrid. Marcos Llorente en el Inter de Milán. Y Rodrigo Góez en el Real Madrid. ¿Vale? Son los tres suplentes nominados. A ganar el mejor suplente del año. Y vamos a verlo... Pues ya, ya. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Pues Luka Jovic. Grandes temporadas hizo en el Real Madrid. La verdad que ni tan mal. Ni tan mal. Luka Jovic ha sido el ganador elegido por vosotros. Chicos, lo que vamos a hacer... Estoy viendo que me está diciendo que voy rápido. Bueno, ha ganado Luka Jovic. Este es el mejor suplente. Vamos a hacer... Es que son bastantes, ¿eh? Son bastantes, ¿eh? Y cuando lleguen las que tienen clips... A lo mejor el vídeo para ver el ganador son cuatro o cinco minutos, ¿eh? Cuidado. Vale, entonces. Vamos a ir un poquito rápido. Y a lo mejor, pues, entre una sección y otra sí hacemos una pequeña pausa y hablamos un poquito, ¿vale? Pero yo creo que está bien el ritmo que estamos llevando porque son bastantes premios los que tenemos que ver. No estoy de acuerdo con Jovic. Hubiese tenido que ganar Rodrigo. Rodrigo, la verdad, que también ha hecho cositas, ¿eh? Rodrigo ha hecho cositas como suplente. Ha habido grandes suplentes, pero al final, pues, bueno, lo habéis elegido vosotros. Al final lo habéis elegido vosotros. Yo no he elegido nada. Vale, yo no he elegido nada. Así que es lo que hay, ¿no? Yo simplemente, pues, lo he preparado, ¿vale? Lo he preparado, he preparado este directo y tal. Pero, eh... El ganador lo habéis elegido vosotros. ¿Vale? Yo ahí no me meto. Vale, pues el mejor suplente, vamos a pasar a la siguiente categoría. El mejor canterano. Hablábamos antes de que la cantera ha sido un desastre. Y creo que ha sido un desastre. Pero bueno, ha habido algún jugador que ha destacado. Y vamos a ver quién es para vosotros quién ha sido el canterano de este año. Pues ahí lo tenemos. Seidú, Endao, ¿no? Yo creo que... Yo creo que había pocas dudas, ¿eh? Porque Roberto Rivera llegó a un nivel muy alto. Tenía mucha media, ¿no? Y tal. Y lo llevamos con la selección española. Que no estuvo nada mal Roberto Rivera. Pero, hombre, yo creo que por importancia Endao... Vamos. Se lo llevaba de calle. Para mí, pocas dudas aquí, ¿no? Endao mejor que Ramos y Puyol juntos. Endao es que además tiene una historia muy bonita, ¿no? Porque Endao fue la gran esperanza en la primera temporada. Pero tenía 15 años. Tenía 15 años. Y hasta la segunda temporada no lo pudimos subir al primer equipo. Y no pudimos empezar a utilizarlo, ¿no? Pero tiene una historia muy bonita. Por cierto, se me ha olvidado nombrar antes a los que estaban nominados. Pero bueno. Endao tiene nombre de ser europeo. Camerones. Camerones, Camerones. Endao las mismas dudas que Messi y su séptimo. Bueno, hablaremos del séptimo de Messi. Buah, es que tengo ganas de hablar de muchos temas, ¿eh? Tengo ganas de hablar de muchos temas porque llevo mucho tiempo fuera de aquí. Y sabéis que a mí me gusta siempre hablar de las cosas, ¿no? Y han pasado muchas cosas en el fútbol, en Madrid, en Barça. Tengo muchas ganas de hablar, pero poco a poco. Vamos por partes, ¿eh? Hoy a lo que vamos. Hoy a lo que vamos. Hoy vamos a dar por finalizada esta temporada. Y ya a partir de mañana, de la semana que viene, ya habrá cositas nuevas. Bueno, chicos. Vamos con el siguiente. Después es el mejor suplente, el mejor canterano. Viene el mejor Rijen. ¿Vale? Tenemos como nominados a Klaeson. Rijen de Zlatan Ibrahimovic. En el modo carrera de Real Madrid. Tenemos a Lokenper. Que no es Rijen, es Prijen. Pero bueno, lo incluido en esta categoría también. Lokenper, que es Prijen. De Joshua Kimmich. También en el Real Madrid. Y Ravijic. Rijen, este sí. De Sami Kedira. En la Superliga Espectral. Con esos tres nominados, chicos. Klaeson, Lokenper, Ravijic. Vamos a ver el ganador del Rijen del año. Ahí lo veremos, chicos. El ganador, Ravijic. Ravijic. Es que Ravijic sin duda, ¿no? Porque Klaeson no tiene grandes momentos. Casi siempre ha estado poco tiempo en el equipo. Lokenper tenía muy buena pinta, pero no ha tenido tiempo de desarrollo. Y Ravijic, jugador clave en el Cork City, la Superliga Espectral, desde el momento en el que apareció. Entonces, creo que había pocas dudas en esta categoría. Chicos, esta categoría se ha sido un poco más del que haya estado siguiendo el canal. Pero las siguientes secciones, las reacciones de modo carrera y los premios del Chiringuito, ahí va a estar bastante top. ¿Vale? Ese momento... Vamos en línea ascendente, ¿vale? Vamos en línea ascendente. Porque eso de las reacciones de modo carrera y los premios del Chiringuito va a estar muy bien. Porque vamos a ver reacciones, vamos a ver pequeños clips. Y eso va a estar muy bien, ¿vale? Así que, chicos, si os estáis aburriendo con esto... Esperad, paciencia, paciencia, ¿eh? En unos minutos empezamos lo bueno. Esto va en línea ascendente, ¿vale? Y vamos poco a poco, poco a poco, poco a poco subiendo. Vamos a ver la siguiente... La siguiente categoría. Vamos a verla cuál es. Es el mejor fichaje. El mejor fichaje del año. Nominados al mejor fichaje del año, chicos. Buffon en la Superliga Spectral. Si no me equivoco fue por 0 euros. Fue gratis. Haaland en el Real Madrid. Y Mbappé también en el Real Madrid. Son los tres nominados, chicos, a mejor fichaje del año. Sin más. Vamos al regalador. Bofón se lo merece, dice Jiménez. Para mí el ganador habría sido Buffon, ¿eh? Yo creo que el ganador era Buffon por el hecho de que llegó libre al Cork City, a un equipo que era un desastre. Y salvaba partido sí y partido también. Para mí el ganador habría sido Buffon. Pero por marketing tenía que ganar el Niño Mbappé. Pues un poco sí, ¿eh? Un poco ha ganado Mbappé. ¿Por qué es Mbappé? Mbappé ha ganado porque es Mbappé y no tiene Buffon el marketing que tiene el francés. Pero para mí el ganador de esto habría sido, sin duda, Jean-Louis Gouffon. Pero bueno, ahí está Killian. Ahí está Killian. Bueno, tampoco ha sido mal fichaje de Mbappé. Lo fichamos en la primera temporada en Madrid y ha tenido una gran carrera, sin ningún tipo de dudas. Vámonos ahora, chicos, a la mejor venta, ¿no? Del mejor fichaje, pues pasamos a la mejor venta. Y aquí tenemos tres candidatos. Leon Boretzka en el Real Madrid. Si no recuerdo mal el dato, 160 millones de euros lo vendimos. Azar, también en el Real Madrid. Este no recuerdo por cuánto, pero también lo vendimos bien. Y por último, una que os hizo mucha gracia, que a mí también me gustó mucho, la de Isco en la Superliga Europea. Vendimos a Isco por 50 millones de euros y la verdad que fue una venta... Fue graciosa, la reacción fue graciosa a esa venta de Isco en la Superliga Europea. Isco, Isco, Isco. Pues, ¿te puedes creer? No sé quién ganó. Voy a poner ahora mismo el vídeo y me voy a quedar yo flipando porque no sé quién ganó. No sé quién ganó esto, ¿eh? No sé quién es el ganador, chicos. No sé quién es, no sé quién es. Chicos, vamos a verlo. Quiero verlo. Ahora quiero ver quién es. A ver, sinceramente creo que ganó Hazard por el meme. Por el meme, porque Hazard ha sido un desastre en Madrid. Y yo creo que ha ganado más por el azar de la vida real que por el azar que hemos visto en el juego. Para mí, por la reacción, yo creo que tendría que haber sido la de Isco. Va, la democracia no funciona, no, la democracia no funciona, ¿eh? Os juro que no recuerdo quién ganó, ¿eh? No me sonaba que hubiese ganado Isco, no me sonaba que hubiese ganado Isco. Pero bueno, para mí la de Isco fue un gran momento, fue un gran momento, la verdad. Fue un gran momento. Bueno, pasamos ahora, chicos. Hemos visto, digamos, todo lo favorable, todo lo positivo. Ahora vamos a ver premios a nuestros rivales. Premios a los equipos y jugadores con los que nos hemos enfrentado durante esta temporada en FIFA 21, en el modo carrera. El primer premio es para el mayor rival. Con mayor rival me refiero al club, a equipo. Candidatos. El Barça. No podía ser otro, ¿no? El Manchester City. Y el Sassuolo. Y diréis, ¿no está el Manchester United? Pues no, no está el Manchester United, chicos. Yo no sé qué habéis votado. Yo no sé qué... Yo no sé qué habéis visto en mi canal. Yo no sé qué habéis visto en mi canal, que no está aquí el Manchester United. Pero bueno, ¿habéis votado estos tres? Pues estos tres son los candidatos. Mayor rival el FIFA. Hostia, es el FIFA, ¿eh? El FIFA como concepto, guau, sí. Sí. Pero venga. Barça, Manchester City y Sassuolo. ¿Quién es el ganador? Veámoslo. Croacia con las selecciones. No fue Austria. Austria. Austria con las selecciones también habría sido candidata, ¿eh? Ojo, ojo. Vamos. Chicos, un aplauso, la verdad. Un aplauso al Sassuolo, que fue la Brasil del 70, que hizo 50 puntos en la primera vuelta de la Serie A. Tenía una previsión de 100 puntos el Sassuolo, con Locatelli en modo Dios. El Sassuolo, chicos. El Sassuolo. El Sassuolo ha ganado el premio a mayor rival del año. Para mí, merecido. Podría haber ganado cualquiera. Pero. Es que la Brasil del 70. Es que era la Brasil del 70, ¿eh? He dicho Locatelli. Locatelli no, era Pasalich. Era Pasalich. Pasalich a un nivel, bueno, de locos, ¿no? De locos, de locos. De locos, tío. De locos lo del Sassuolo este año, chicos. Como decía, estábamos ahora viendo los premios de nuestros rivales. Pues el mayor rival, como equipo, como club, pasamos al mayor pesado, al jugador que más nos ha tocado los huevos este año. Candidatos a ganar el premio al mayor pesado. Edinson Cavani y su pandilla en el Manchester United. Joe Félix, energético de Madrid. Y no podía ser otro que Leo Messi. Leo Messi ha tocado bastante los huevos. Cavani, Joe Félix o Leo Messi. Martial, Martial no ha entrado. Martial no ha entrado en el podio. Martial es otro que estaría ahí top 5, top 10. No ha entrado en el podio. No lo habéis votado vosotros. Esto lo habéis decidido vosotros, repito. Yo me limpio las manos, ¿eh? Yo me limpio las manos porque yo aquí no he decidido nada. Cavani, Joe Félix o Leo Messi. ¿Cuál ha sido el jugador que más nos ha tocado los huevos? Vamos a verlo. Un aplauso para Edinson Cavani y su banda. ¿Cómo nos ha tocado los huevos este señor? Y ese ataque del Manchester United con Martial, que lo estáis mencionando por ahí. Con Rashford. Con Bruno Fernández. Bueno. Cavani en representación del Manchester United. Jugador que nos ha tocado los huevos. Creo que nos hizo 3 o 4 goles en un partido. ¿No puede ser que nos hiciese Cavani 4 goles en un partido o algo así? ¿Qué fue una locura eso? Me quiere sonar, ¿eh? Me quiere sonar eso. El de la moto mención especial. El de la moto. Estaba clarísimo. Tenéis que achate con el de la moto. The winner is el de la moto. El de la moto. Está bien tirado. Está bien tirado. Bueno, el de la moto. El de la moto tendríamos que... Para el año que viene lo metemos a alguna sección que sea para el de la moto. Tenemos que meterla. Bueno, chicos. Edinson Cavani. Bien, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que... Yo creo que bien. Pues, chicos. Hemos visto. El equipo rival que más nos ha jodido. El jugador rival que más nos ha jodido. Que da el portero. El muro del año. ¿Cuál ha sido el portero? Al que más nos ha costado marcarle gol. Candidatos. A ganar este premio. David De Gea. Por el Manchester United. Xano Black. Por el Atlético de Madrid. Marcantan de Ter Stegen. Por el FC. Barcelona. Chicos. El muro del año. Ya. Vaya. Hostia, que fail, tío. No había silenciado el micro de mierda. No había silenciado el micrófono porque estoy silenciándolo cada vez que pongo el vídeo. No lo he silenciado en esta. Pues nada. Pues os lo habéis comido. Os lo habéis comido. Ya está, tío. Os lo habéis comido. Y a otra cosa. Chicos. Con esto terminamos con los premios individuales. Terminamos con la primera de las secciones de esta gala espectacular 2021. Y estamos a 31 de julio. Voy a quitar los cascos. Estoy sudando. Como no os podéis imaginar. Vamos a secarnos un poquito por aquí. No, ese eructo no entra en la gala. No, eso habrá que cortarlo. Eso para el momento random del año que viene, ¿vale? No será tan bueno Black si no se ha parado. Bueno, vamos a dejar el cachondeo, por favor, chicos. No, no saquen clip de eso, por favor. No. No saquen clip de eso. Chicos. Hemos terminado con los premios individuales. Vienen ahora las reacciones de modo carrera, ¿vale? Y estos... Esto ya empezamos la línea ascendente, ¿vale? Porque aquí vamos a ver clips. Vamos a ver cositas. Vamos a hacer algo más rápido. Yo creo que va a estar bastante, bastante top. Así que, sin más, chicos. Comenzamos. Con las reacciones de modo carrera. El primer premio que daremos será el de la mayor victoria que hemos tenido en modo carrera. Nominados. A este premio. La remontada. Contra el Atlético de Madrid. En un partido de Champions. Pasamos de ir perdiendo 0-2. A un 3-2. Fue en el modo carrera del Real Madrid. La remontada contra el Manchester City. Después de perder el partido de ida por 0-1. Ganamos 0-4 en la vuelta. Fue con el Inter. Y por último, la primera victoria de la Superliga Espectral. Son los tres partidos nominados a la mayor victoria de este año. Vamos con ello, chicos. Aquí hay clips. Aquí hay cositas. Así que vamos a verlo. La jugada para Marcos Llorente. Marcos Llorente con Luis Suárez. No, con Saúl. Igual de Saúl. Eso es un problema. Ojo se va a lo mal espacio. ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Mendí! ¡Qué error! ¡Mendí! ¡Qué error! ¡Mendí! ¡Mendí! ¡Qué error de Mendí! Por favor, arreglado a un tío. Carabajal. Tocando con Marco Asensio dentro del área con Vinicius. Vinicius, ¿qué marca? Vinicius, ¿qué marca? 1-2. Está tardando mucho en pasarla. Vinicius, no deja para Asensio. Gol de Marco Asensio. Gol de Marco Asensio, tío. Joder. Odegaard para Vinicius. Espérate, espérate. ¿Qué viene Vinicius? ¡Qué viene Vinicius! ¡Qué viene Vinicius! Espectacular, espectacular. Vinicius, balón de oro. Búscame si me ha sido de primeras para Lukaku Lukaku. Lukaku atrás Eriksen. Y Eriksen que marca el gol. Y Eriksen que marca gol. Ni cambios de formación, ni hostias, tío. Estamos siendo mejores que el City. Que se mete para adentro. Deja para Vignaldum. Dentro del área. ¡Pone el centro y marca! Y marca Benficius de Pai. Y marca Benficius de Pai. Busca el pase para Depay. Y Depay que hace el tercero. Depay que hace el tercero. Pero bueno. ¿Pero qué Manchester City es este? Messi. 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 ¡Messi! ¡Messi! Madre mía. ¡Messi! Ese tiro como ha ido al palo. Ha salido y va a decir. Parece que llegábamos al descanso sin goles. Y efectivamente hemos llegado después de ese tiro al palo. Estamos sufriendo una barbaridad. Está llegando muchísimo. Pero de momento aguantamos el empate. ¡Ojo! Se evalúa el espacio. ¡Mira Guamangituka! ¡Pola! ¡Gol de Guamangituka! ¡Pola! Pero bueno, tío. ¡Gol de Guamangituka! ¡Minuto 76 en el partido! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Ojo! Que podemos ganar nuestro primer partido, eh. ¡Que lo aguanta! ¡Que lo aguanta! ¡Se va a acabar el partido! ¡Osién! ¡Osién! ¡Vamos a ganar a Monterrey, tío! ¡Vamos a ganar a Monterrey, tío! ¡Voy a llorar! ¡En serio, tío! ¡Voy a llorar, eh! ¡Voy a llorar, eh! Tío, hemos ganado. ¡Un aplauso, chicos! ¡Partidos espectaculares! Además, mola mucho, porque yo cuando estaba editándolo, podía ir viendo mi cambio físico, ¿no? Durante el año, ¿no? Joder, si es que he cambiado, he cambiado muchísimo, tío. Yo estoy cambiando siempre, ¿no? De hecho, no me habéis visto completamente... No sé si me habéis visto. Creo que no me habéis llegado a ver completamente afeitado, que estuve hace apenas un mes. Bueno, chicos, ha ganado la del Real Madrid. Podría haber ganado la del Inter, que fue un 0-4 al City en el Etihad después de perder en casa. La primera victoria de la Superliga Espectral. Teníamos el peor equipo del juego, ¿eh? Éramos el peor equipo del mundo y ganamos el partido. Tío, eh... Joder, ¿eh? Joder, tío. Estamos bien, tío. Estamos bien, ¿eh? Me quedo con la última por emoción. Sí, la verdad que sí. Buah, la primera también, al final la que gana, ojo, ¿eh? Estábamos en la Champions, estábamos perdiendo 0-2 en casa y de repente sale Vinicius al campo y Vinicius marca un gol y da dos asistencias. Ojalá Vinicius en la vida real haciendo eso, ¿no? La verdad que son tres grandes partidos. Ha habido más, evidentemente. Pero son tres grandes partidos que han marcado sin duda este año. Vamos a ir a la siguiente, chicos. ¿Vale? De la mayor victoria pasamos, evidentemente, a la mayor derrota. Tenemos varios candidatos. Bueno, tres, tres candidatos. En primer lugar, las semifinales de la UEFA Champions League. Liverpool 2, Real Madrid 0. Evidentemente en el modo carrera de Madrid. Tenemos después la final de la UEFA Champions League frente al Manchester City que perdimos con el Inter. Perdimos la final de la Champions League contra el Manchester City. Tan solo un año después de esa remontada que hemos visto antes. Y por último, el España 0, Austria 4. En el modo carrera de Madrid. Madre mía, los austríacos. La que nos dieron, los austríacos. Eh... Polo, 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 tío. Tío, que están en otro nivel, que están en otro nivel. El Firmino con Mané. Mané, Mané que le baila a Varane. Igual de Firmino. Es que van a otra velocidad, tío. Mané. Ahora defendiendo un poco mejor con los laterales atrás. Bueno, bueno, bueno. ¡Ramos, ¿dónde ibas? ¡Ramos, ¿dónde ibas? Es que no se han pasado por encima. Es que no sé qué es lo que pasa exactamente. Es que mis jugadores no daban pase. Los del Liverpool llegaban y me la quitaban todo el rato. Es que es increíble, tío. Chelo, que juega con Dele Alli. Balón atrás a Lautaro Martínez. Y gol del Manchester City en la primera jugada de ataque que tiene. Pues nada, pues ahora que entra a jugar, ¿no? Ahora que entra a jugar. Impresionante. He hecho el mayor probador de la historia, tío. Increíble, increíble ese balón que me ha quitado, tío. Increíble ese balón que me ha quitado. Lo que están haciendo los jugadores, no entiendo lo que están haciendo. Es que no entiendo, es que no entiendo, no entiendo lo que estamos haciendo. No, entiendo qué estamos haciendo. ¿Qué es esa pérdida de balón? ¿Qué es ese balón que hemos dado ahí? No lo entiendo. Es el Carvajal y se la llevan ellos. Tío, voy a dimitir como seleccionador, ¿eh? Voy a dimitir como seleccionador. Es que no entiendo nada. Hay que decir que Austria ha tenido una efectividad. Tremenda. Pues también hay que decir que me han pegado un repaso. No hemos tirado. No hemos tirado. Bueno, al final el ganador. Pues esa derrota contra el Manchester City y la final de la Champions. Al final, joder, son las finales de la Champions, tío. Son las finales de la Champions y... Y fue una derrota dura. Tuvimos también esa del Madrid contra el Liverpool, que acabamos eliminados, ¿eh? En esa Champions acabamos eliminados en el partido de vuelta. Que, de hecho, veremos el partido de vuelta, ¿vale? En una de las secciones veremos el partido de vuelta. En uno de los premios. Y después la de Austria. Joder, el 0-4 contra Austria. Es que ese momento también es durísimo, ¿eh? Ese momento es durísimo, ¿eh? Esa derrota contra la selección de Austria. Es que estaba por dimitir, ¿eh? Estaba por dimitir como seleccionador español. Al final, al final, me quedé. Al final me quedé, pero... Pero, joder, ¿eh? Fue un momento de... Muy duro, ¿eh? Fue un momento realmente... Realmente duro. No pusiste el de Austria para no ser más humillado. El de Austria... El de Austria es que es humillante. A ver, puedes perderle la finalidad a la Champions. Puedes perder contra el Liverpool. Pero no puedes perder 0-4 contra Austria. La verdad es que... El 0-4 contra Austria para mí es la peor. Para mí es la peor de lejos. Pero, como vengo diciendo desde que hemos empezado... Esto lo elegís vosotros, así que... Pues oye, pues ha ganado eso y ya está. Chicos, mayor victoria, mayor derrota. Vámonos a la mejor reacción. Vámonos a la mejor reacción este año en modo carrera. Nominados. La casi remontada contra el Liverpool 3-1. He estado diciendo, ¿vale? Partido de vuelta de ese partido que hemos perdido 2-0. La casi remontada 3-1. La final de fake-up perdida en penaltis en Indomables. Y además... La final de fake-up perdida en penaltis... Bueno, 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 bueno. Eso es espectacular, ¿eh? No sé cuál es la que gana, pero... Eso es espectacular, lo vais a ver ahora. Y por último, el tercer gol del Liverpool en el 4-1 que nos metió en la Superliga Europea con el Real Madrid. Son los tres nominados a la mejor reacción de este año. Vamos a verlo. Casemiro que recupera. Vinicius. Vinicius. Pero yo he hecho y yo he hecho gol. Y yo he hecho gol. Pierde tiempo ahora, tío. Que pierda el tiempo ahora, tío. No, no, no. Que pierda el tiempo ahora. Estamos 2-0. Vamos a ir a la prórroga, seguro. Tiago con Fabinho, Vinaldo, Roberto Firmin. Venga, gol. Anda, la mierda, tío. ¡Gol! Pero si... Pero si estamos eliminados, tío. Si estamos eliminados. Si estamos eliminados, tío. Si estamos eliminados, tío. Pues nada, chicos. Final de la FA Cup que se va a decidir en penaltis. Después de que Bruno haya empatado en el 84. Este sí ha ido a la escuadra, ¿eh? Este sí era imparable. Este sí era imparable. Ojo que viene Bruno, viene Bruno, viene Bruno. Gol. De Gea bien animado. De Gea bien animado, tío. De Gea bien animado. Bien animado de Gea. Bien animado de Gea. Que me ha adivinado los dos, ¿eh? Me ha adivinado los dos. Tío, 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 tío. A ver, a ver. Esto no es normal, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para, 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 para. Esto no es normal, ¿eh? Me ha adivinado los tres penaltis, ¿eh? Me ha adivinado los tres penaltis, ¿eh? Me ha adivinado los tres penaltis. Esto está peligrosamente preparado para que me gane United, ¿eh? Y va a tirar ya a Rashford. Me está tirando ya a Rashford. No me ha dado tiempo ni de ver de dónde va a tirar ni nada. Están engañando, me están engañando los lanzamientos, ¿eh? Chicos, esto está peligrosamente preparado para que ganen Manchester United, ¿eh? No, 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 no. Y una mierda. No, 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 en serio, en serio. Y una mierda, y una mierda. Mira, yo lo siento mucho, yo lo siento mucho, chicos, pero a mí no me va a ganar. Lo siento, chicos. No voy a perder en penaltis porque al juego le apetezca adivinármelos todos. Lo siento mucho, chicos. Voy a hacer la guarra. Perdón. Y voy y tiro al palo. Y voy y tiro al palo. Si es que, si es que, si es que es increíble. Es increíble. Y tiro al palo. No sé ni para qué me he puesto a ajustar el penalti, tío. Cuidado, eh. Cuidado. Pues nada, pues... Primero de la Superliga, ¿eh? Salah. A ver quién para, Salah. No me lo creo, tío. Enzema, tienes un balón controlado, tío. Por favor, vence mal, tío. ¿Cómo se ha ido ese controlado? Ah, tío. ¿Qué es el sentido de eso? No entiendo cómo se le ha ido eso a la mano. ¿Qué hay barca en gol? Es que hay barca en gol, tío. Es que es increíble, tío. Y la jugada inicia... Teniendo yo el balón con Benzema y Benzema perdiéndolo. ¿Por qué sí? Porque he dicho, venga, pues vamos a perdernos. No, 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 no. Esos rebotes no, tío. No me jodas, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Con el rebote de mierda, tío. Es que le tapo el pase con mi habitado y se lleva el rebote de mierda, tío. Y después venga, así. Después hace aquí el gol de subida levantándolo. Bueno, 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 bueno. Es que, tío, ¿qué es esto, tío? Es que, ¿qué es esto? Pero bueno, no me he tirado permino, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Un aplauso, chicos. Para esas reacciones, de verdad. Gana esa casi remontada contra el Liverpool. Poneos en situación, ¿no? La situación es. Habíamos perdido la ida 2-0, como hemos visto antes en las derrotas. Y en la vuelta marcamos el empate, el eliminatorio al 2-0, en el 90, que fuerza la prórroga. ¿Vale? En el 90 marcamos el gol que fuerza la prórroga. Y en la prórroga marca el Liverpool en el 118. Y nosotros marcamos el 3-1 en el 120. Claro, yo me vengo arriba porque digo, claro, 3-1. Hemos empatado otra vez. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que la normativa de la UEFA dice que la prórroga se sigue contando doble los goles fuera de casa. Y es por eso, por la única razón que quedó eliminado en esa Champions. Con un tiro que había tirado el Liverpool en 120 minutos, en toda la eliminatoria. En todo el partido de vuelta, quiero decir. Después, la final de fake-up en penaltis. Eso lo van a quitar. Sí, el valor doble de los goles fuera de casa lo han quitado ya para esta temporada. Ya no vas a llorar más por esa norma, ¿no? Ya no voy a llorar más por esa norma que ha desaparecido. Después, la final de fake-up perdida en penaltis. Pues soy gilipollas porque me pongo los dos mandos y me pongo a ajustar el penalti en vez de tirarlo a la portería. Pero vamos, que el penalti está bien tirado. Si llega a ser un buen lanzador, es igual. Lo que pasa es que era un mal lanzador y por eso fue al palo y acabé perdiendo. Y después la última que hemos visto. Bueno, el Liverpool en dificultad definitiva. Con el modo este, modo competidor o como se llame. Que eso era una locura. Eso era una locura. Y me llevé un repaso tremendo. Sí, sí, el de los penaltis es buenísimo. El de los penaltis es buenísimo. ¿Veis, chicos? Esta sección a mí me gustaba más. Esta sección me gustaba más porque vemos así más vídeos, recordamos momentos. Y la verdad que yo creo que está realmente bien. Bueno, hemos visto la mejor reacción. Vamos a ver ahora, chicos, el mayor bug de este año. El mayor bug de este año. Bueno, ¿cuál creéis que será? Pues os digo a los candidatos. La pérdida de valor en fichajes. Sabéis lo que digo, ¿no? Fichas a un jugador que tiene 120 millones de valor y de repente aparece en tu club con 100. Y ha perdido 20 millones de valor. Bueno, pues eso. La pérdida de valor de fichajes. El juego congelado. El juego congelado, ¿eh? Este es uno que a mí me ha puesto muy nervioso muchas veces. Muchas veces. Y por último, los trofeos negros. Que revisando, ¿vale? Revisando todo esto, me di cuenta que al inicio del juego los trofeos están bien. Lo de los trofeos negros es algo que apareció después. Al principio del juego los trofeos se ven bien todos. Pero es algo que, no sé, en alguna actualización o algo, de repente empezaron a verse todos negros. Bueno. Pues ahí están los nominados, chicos. La pérdida de valor de fichajes. El juego congelado. Y los trofeos negros. ¿Cuál será el bug del año? Vamos. Me he puesto 900 millones de clavos en el papel. Bueno, 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 bueno. ¡Bueno! ¡Bueno! Ha perdido 25 millones de valor Pero vamos a ver Pero vamos a ver Ha perdido 25 millones de valor 25 millones de valor Ha perdido No lo voy a vender Pero voy a pedir 250 millones Se ha quedado pillado el juego Se ha quedado pillado el juego de mierda Otra vez vamos a empezar con el juego Se ha quedado pillado Y a ver si el levante puede pagar No me lo puedo creer De verdad Pero que le pasa a este juego A ver me deja moverme en el menú Me deja moverme en el menú Pero la parte de entrenamiento Sale el círculo y está vacío Lo de abajo hay un hueco ahí En el menú que no entiendo Y es por eso Que nos vamos a llevar Esta Champions La decimocuarta La del Real Madrid Sube Casemiro Sube Carlos Enrique Casemiro Que va a coger el título Que no sé por qué está negro No sé por qué está negra Esa Champions Lo va a levantar Y ya está Somos campeones de Europa Campeones de la Champions Campeones de la Liga Copa Impresionante los bugs de este FIFA 21 Y estos solo son Los tres más votados Ha habido más Ha habido más Podríamos hacer un repaso algún día Pero Pero es increíble Para mí el ganador Habría sido el juego congelado Porque eso de que el juego Se te queda así pillado De repente tío es como Bueno y ya habéis visto Son tres momentos del mismo directo Ese directo Con el Chelsea Que fue el primero o segundo directo Que hice con el Chelsea Y se quedaba el juego pillado Constantemente He pillado tres No sé si se queda pillado más veces Durante ese mismo directo Pero vamos Es increíble Increíble Campeones de la Champions Black La Black Edition es para prevenir el racismo Madre mía tío Esa Esa Champions negra Esos trofeos negros Que tenemos Que tenemos En FIFA 21 Porque es algo que No estaba al inicio Apareció Y no lo arreglaron ¿Puedo pasarte el bug del portero? Creo que lo vi el bug del portero Pero bueno Al final eso no es algo que me haya ocurrido a mí Entonces Queda un poco más ahí al margen Vale chicos Pues solo queda uno más Dentro de estas reacciones Dentro de modo carrera Y es el momento random del año Momento random de modo carrera Vale Tendremos otro momento random Medio estringuito Pero el momento random Dentro de modo carrera Donde tenemos Tres nominados Por supuesto El fichaje De Chigirinsky En el Real Madrid El Almería En semifinales de la Copa Jugando en segunda Ojo Y por último Uno que todos recordaréis Un jugador de campo Jugando de portero Todos lo recordaréis En el Comunidad de Moscú Y si no Lo vamos a ver ahora chicos El momento random del año En modo carrera Con 34 años Todavía lo vende Voy a ofrecer 700.000 por este Si es que tendrá Un año de contrato ¿No? Víctor Struz Está un poco mejor valorado Pero no me ha llegado A ofertas por él Adiós Vamos a bajarle un poquito A Dimitro Chigirinsky Igual podría haberle Bajado más Acabamos de fichar A Dimitro Chigirinsky Esto de ofrecer subs Por esto ¿Por qué fichas A Chigirinsky? Si Ganko No te pongas nervioso Me han puesto un reto Si fichas a Chigirinsky Yo regalo una suscripción Una temporada más En esa final de Copa Y bueno Vamos a hablar Que este es el Barça Que tiene un mal resultado De la ida El Barça Que no va a caer Ante el Almería Vaya Sería aquí La sorpresa de la serie La sorpresa del año En modo carrera El Almería Jugando en segunda Se habrá metido En la final de la Copa del Rey No Bueno, bueno, bueno Dos a dos El Barça No ha sido capaz De ganar al Almería Y se ha metido Por los goles fuera de casa Que perfectamente Podría haber sido La prórroga Lo sabemos Igual ha sido los 90 minutos Pero puede que haya sido La prórroga Y haya sido Con la regla Esta injusta De que En la prórroga Sigue encontrando Doble los goles Van a estar ahí Jugándose un puesto Bueno, como tiene Moscú Real Madrid Vamos al partido Echarle un ojo Al Cristal Palac Colasso 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 De Kylian Mbappé Tío Ojo Olande Odegar Para Haaland Haaland con Mbappé Y Mbappé Mbappé Odegar con Valverde Este para Haaland El largo Haaland El pase para Odegar Y Odegar Que no va a fallar 0-3 Facturamos Alago Como que hemos jugado En 30 minutos Un segundo Un segundo Porque estoy viendo Una cosa Y No quiero pensar No quiero pensar Que al juego Se le ha ido Completamente A ver A ver No se como deciros esto Vale Fijaos En el once De lo que ha ido Moscú Está jugando Corluka Deportero Está jugando Corluka Deportero Está jugando Corluka Deportero Corluka Es central Y lo que estaba comprobando Ahora mismo Estaba mirando En Show FIFA Cuál es el dorsal De Corluka Es el dorsal 14 Es decir No es un Corluka Que se haya generado No es otro Corluka Que sea portero No, no, no Es el Corluka Del competido de Moscú Que está jugando Deportero Ahí tenemos chicos El momento random del año El ganador ha sido ese Corluka Deportero Ese jugador de campo Jugando de portero En el local de Moscú En el local de Moscú Le pasa una cosa Compita en la Champions Pero no tiene liga Y al no tener liga Parece que es un equipo Que no puede hacer fichajes Al no poder hacer fichajes Pues no sé si su portero Se retiró O lo vendieron O lo que sea Y nada Se quedaron sin porteros En plantilla Entonces Desde ese momento En el que nos enfrentamos Al local de Moscú Pues hasta que acaba El modo carrera El local de Moscú Es un equipo Que se iba a mantener Sin porteros Cosas de Cosas del modo carrera De FIFA Cosas del modo carrera De FIFA Pero eso fue un momento Increíble Corluka Deportero Los otros Pues ya lo habéis visto El fichaje de Stigirinski Fue un reto Fue un reto de Jerry T Si no me equivoco Que propuso Regalar una suscripción A cambio de ese fichaje Lo cumplimos Y lo del Almería En semifinales de Copa El Almería Empatando a tres Con el Barça En semifinales de Copa A punto de meterse En esa final Jugando segunda división En el Almería En ese momento Le dimos un portero chino Si Ah es verdad Le dimos un portero Es verdad Le regalé un portero A loco Digo Moscú Es verdad Es verdad Bueno pues Pues ahí está tío Ojalá hicieras un rewind De todo lo modo carrera Interesante Desde el 16 a 21 Madre mía Eso es muchísimo trabajo Luis Bueno chicos Hemos acabado con esta sección No hay más reacciones En modo carrera Pero Si hay más clips Si hay más vídeos Que ver Os cuento una cosa A ver Yo tenía pensado Vale Os hago una encuesta rápida Os hago una encuesta rapidísima Tenía pensado Eh Hacer ahora Eh El 11 No Los premios del chiringuito Pero si queréis Si queréis Metemos en medio El 11 ideal Vale Que es algo así Más rapidito Y después Los premios del chiringuito Y volvemos a subir Porque ahí hay clips Hay vídeos Hay reacciones Y eso está muy Muy top Eh Os pongo una encuesta rápida Vale Os pongo una encuesta rápida A ver como Como lo veis vosotros A ver como lo veis vosotros Si queréis Los premios del chiringuito O O metemos el 11 ideal Después hacemos el chiringuito Venga Os he puesto ahí Una encuesta rapidita Chicos Lo del 11 ideal Era antes Eh No Si Si no me estoy equivocando Eh No Los premios del chiringuito Yo los tenía establecidos antes Yo tenía establecidos antes Los premios del chiringuito Que el 11 ideal Pero yo creo que puede estar bien ahora Hacer el 11 ideal Y después Volver a subir Con esos vídeos Y esas reacciones del chiringuito Vale 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 Va a ganar el 11 ideal Claramente chicos Así que nada Vamos a empezar con el 11 ideal De este año de modo carrera Tres jugadores Por posición Y después veremos el 11 completo Y después veremos el 11 completo Veremos posición por posición Y luego el 11 completo Eh De defensa central Solo hay una elección Entonces veremos un ganador de defensa central Pero luego en el 11 veremos a los dos que han sido más votados Vale Y nada Con todo esto dicho chicos Vamos a comenzar con el 11 ideal En la portería Tenemos como candidatos a Thibaut Courtois Por su actuación en el Real Madrid Gianluigi Donnarumma En el Chelsea Y en el Multiverso Y Spectre Junior En Piratas del Estrecho Football Manager Y en Indomables Chicos Vamos A por el ganador Del portero del 11 ideal Ahí lo tenemos chicos Thibaut Courtois Es el portero Que habéis elegido La opción Donnarumma Me gustaba bastante La opción de Spectre Junior Era un poco por la coña Más que otra cosa creo yo Pero creo que Courtois Está bien elegido Como el portero De este año Vámonos chicos Existían dudas Bueno Yo tenía dudas con Donnarumma Donnarumma ha tenido un gran papel También este año Pero Bueno Yo creo que sí De acuerdo con que sea Courtois Vámonos al puesto De defensa central Tres candidatos Como he dicho Hay uno que gana Y un segundo que no gana Pero que entrará en el 11 ideal Como candidatos Matais Elik En el Real Madrid Skriniar En el Inter de Milán Y Varane En el Real Madrid Son los tres candidatos Al defensa central Del año Vamos a verlo Pues chicos Matais Elik Que ha sido el defensa central Más votado Ahora después en el 11 Veréis cuál ha sido el segundo Y bueno Delik Pocas dudas Llegó creo la primera temporada Como Como suplente Y a partir de ahí Realmente bien Rafa Te echaremos en menos Hablaremos de Rafa Varane De Ramos De Alaba De muchas cositas Hablaremos Hablaremos Pero hoy 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 lo que estamos Chicos Y lo que estamos Es a que Delik Es el defensa central Más votado El mejor defensa central De este año En vuestra opinión De Delik Al lateral derecho Donde tenemos como candidatos A Trent Alexander-Arnold Por su actuación En el Real Madrid A Sraff Akimi En el Inter de Milán Y Jadon Sancho En el Multiverso ¿Quién habrá sido Para vosotros El lateral derecho Del año Vamos Pues chicos Habéis elegido Que sea Sraff Akimi Como representación De ese Inter de Milán Con el que ganamos El triplete Y Bueno Pues yo creo que sí Porque al final Alexander-Arnold No ha estado Todas las cinco temporadas Tampoco ha tenido Una influencia Creo Demasiado importante Sancho En el Multiverso Era un buen candidato Pero yo creo que Sraff Es buen ganador De este De este premio La verdad Yo creo que Yo creo que sí Que es buen ganador Esto está lleno de tongos Bueno chicos Esto lo elegís vosotros El año que viene Pues votáis Si no lo habéis hecho Y si lo habéis hecho Pues No sé Pues votad más No sé No sé qué deciros Vamos a cerrar la defensa Con el lateral izquierdo Donde tenemos como candidatos A ganar Chilwell Por el Chelsea Alfonso Davies Por el Inter de Milán Y Ferlan Mundi En el Real Madrid ¿Quién es el ganador Y el lateral izquierdo? Lo sabéis Sabéis quién es Sabéis quién es Sabéis quién es Un aplauso para Ferlan Mundi Que ha sido elegido Como el lateral izquierdo Del año Cerramos la defensa Con esto Aunque no vamos a hacer repaso No vamos a hacer repaso Como después vamos a verlo completo Pues vamos con calma Y tranquilidad Pero bueno Sí Vamos a hacer un repasito Courtois De Ligue Ashraf Mundi Vale Son los cuatro ganadores En la parte defensiva Del equipo Después veremos el once Al completo De la defensa Chicos Evidentemente Pasamos al centro del campo Mundi por ese premio Va a pedir una subida de sueldo 15 millones Hay que ver esas informaciones Hay que verlas Bueno chicos Llegamos a la línea Medular Al centro del campo Y empezamos por el Mediocentro defensivo Como Mediocentro defensivo Tenemos A Carlos Enrique Casemiro En el Real Madrid Matais Elí Que está nominado Aparte de Paracentral Para Mediocentro defensivo En este caso Por su actuación En el multiverso Y tenemos también nominado A Engolo Kanté Por el Chelsea Casemiro De Ligue Y Engolo Kanté Vamos A ver A ver Estoy leyendo Mucho Kanté Para mí era clarísimo Casemiro Vamos Y es que de hecho Arrasa a Casemiro Es que Casemiro Arrasa Mira, mira Es que voy a buscar Ahora mismo No, no, no Es que voy a buscar Ahora mismo Como quedó la votación Casemiro Arrasa No es que gane Casemiro Es que arrasa No, no, no Estoy buscándolo en directo Estoy buscando aquí en directo Estoy buscando aquí en directo De 22 votos Casemiro 18 Casemiro 18 de 22 Digamos Ganador Vamos De calle De calle De calle Kanté es un grande Kanté es un grande Pero hombre Vais a quitarle mérito A Casemiro Capitán del Real Madrid De mi Real Madrid Bueno chicos Dejemos el debate Del medio centro de ofensivo Ha ganado Casemiro No hay más que hablar Vamos al medio centro derecho Medio centro derecho Barra media punta Sabéis que el media punta Más o menos lo he metido Casi siempre de interior derecho Y aquí tenemos Tres nominados Alexander Arnold Que estaba nominado Para lateral Por el Real Madrid Aquí está nominado Como medio centro derecho Por el Multiverso Kai Havertz El Chelsea Y Martín Odega En el Real Madrid Vamos a ver El ganador Del medio centro de derecho Barra media punta De nuestro equipo Pues el ganador Es Martín Martín Odegaard No sé por qué Pensaba que era Havertz O juro que pensaba Que era Havertz Yo si hubiese tenido Que darlo Quizá habría sido Havertz Pero la verdad Es que Odegaard ¿Qué vamos a decir De Odegaard Para la camiseta Del Arsenal Pues la foto que encontré La foto que encontré Cuando preparé esto Pero no Gana Martín Odegaard Ha tenido grandes temporadas Con la llegada de Haaland Hicieron una conexión Haaland-Odegaard En el Madrid Increíble Sobre todo En la Champions Era un escándalo Lo de Odegaard Junto con Haaland Y la verdad Bueno pues Merecido Merecido Podría haber sido Havertz Pero Pero es merecido También el de El de Martín Odegaard Chicos Vamos a ir con el siguiente Que es el último De la línea medular Del centro del campo Y es el medio centro Izquierdo Como candidatos Tenemos A Frenkie de Jong En el Arsenal Kylian Mbappé En el Multiverso En el Multiverso Vale Que era centrocampista Y Federico Valverde Del Real Madrid De Jong Kylian Mbappé O Fede Valverde Siempre es mi equipo Fede Siempre es mi equipo El jefe igualmente Baña los votos Mira Jordi Te saco aquí si quieres Todos los votos Y Valverde Gana de calle Y yo de gana estoy viendo Gana de calle Y Casemiro gana de calle Y Mondi gana de calle El lateral derecho Mira el lateral derecho Si ha estado más discutido Pero Casi todos han sido Votaciones muy claras Vamos Los que quedan Han sido de 41% 46% Y 36% Vale En votaciones Con 4 y 5 jugadores Han ganado Han ganado todos de calle No ha habido dudas En casi ninguno Pero bueno chicos Así queda el centro del campo Con Casemiro Valverde Odegaard Ha quedado centro campo Del Madrid Sé que estamos viendo Muchos jugadores del Madrid Pero ¿Qué queréis que os diga? Lo habéis elegido vosotros Que yo no he elegido nada Que yo no he elegido nada Al final la serie del Madrid Es la serie más larga Es la serie más vista Porque es así Y la gente pues Ha tirado al Madrid Pues oye Pues si habéis tirado al Madrid Pues gana el Madrid ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que haga yo? Sigamos Sigamos ¿Vale? Sigamos Comenzamos con la parte Atacante Y después del centro del campo Que hemos visto Casemiro Odegaard Valverde Vámonos al extremo derecho Extremo derecho Extremo derecho De este equipo Dame un segundo Que Vale Extremo derecho Donde tenemos Nominados A Kylian Mbappé Esta vez en el Real Madrid No en el multiverso Messi Por su papel en el Inter de Milán Y Silas Guamanguituca Ojo Preparaos Preparaos Silas Por El Madrid El Inter La Superliga Espectral E innomables Casi no he utilizado A Silas Guamanguituca No Silas Katompenbumpa Casi no he utilizado A Silas este año Bueno Mbappé Messi O Silas Para el extremo derecho Vamos a verlo Pues ha ganado Messi Pues ha ganado Messi Hay que decirle Messi Que la verdad Estuvo bien En el Inter Pichamos a Messi En el Inter No en ese momento En el que Se hablaba mucho De que Messi Quería irse Del Barça No el tema De Momentos del Burofax De que Messi Se quería ir Al final se quedó Ahora está sin equipo Está libre Ya hablaremos de eso Otro día Pero bueno Ha ganado Ha ganado Lo de Messi En el extremo derecho Bueno Con nosotros En el Inter No ha sido pecho frío Así que Bien 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 No pongáis nerviosos ¿Vale? No pongáis nerviosos No ha salido a Silas No pasa nada Porque Porque Del extremo derecho Vamos a la izquierda Del extremo derecho Vamos a la izquierda Y para la izquierda Está nominado De nuevo Kylian Mbappé Rodrigo Góez A mi A mi La nominación de Rodrigo Me chirría mucho Pero es que lo habéis elegido vosotros A mi me chirría mucho Que Rodrigo Este nominado Al extremo izquierdo del año A mi me chirría muchísimo ¿Vale? A mi me chirría muchísimo Pero lo habéis elegido vosotros Mbappé Rodrigo Góez Y Silas De nuevo Nominado esta vez Para el extremo izquierdo Porque es un jugador Que hemos utilizado En la derecha En la izquierda Y de delante A lo centro Chicos Vamos a ver el extremo izquierdo De este equipo Mbappé A ver Yo no tenía muchas dudas Y vosotros tampoco Vosotros tampoco Un 46% de los votos Fue Mbappé Bueno yo creo que no hay ninguna duda Yo creo que no hay ninguna duda Tenía que ser Mbappé Ha sido Mbappé Y ya está Pues Mbappé en una banda Y Messi en la otra Y ya está tío Y ya está Nolas Nolas ¿no? Lo de Rodrigo Bueno sí Habrá sido cosa de Florentino No sé Habrá sido cosa de Florentino Lo de Rodrigo Porque yo tampoco entiendo muy bien No sé quién votó en su momento Por Rodrigo Pero bueno Rodrigo Rodrigo Chicos Solo queda un puesto En este once ideal Y evidentemente es el de delantero Centro Nominados Al puesto De delantero Centro Gareth Bale Por su papel en el Arsenal No habéis oído mal Gareth Bale Erling Haaland En el Real Madrid Y Vinicius Junior En el Multiverso Mejor Me callo ya Porque estoy viendo Vinicius Que me vais a empezar A pegar palos Porque no está Silas aquí Así que me callo Delante o centro Yo creo que esta era Yo creo que esta era Una muy reñida Yo creo que esta era Una muy reñida Entre Haaland y Vinicius Quizá también Silas Podría haber entrado Pero gana Haaland Gana Haaland Ganó el marketing En el tridente Es posible Bueno a ver El marketing solo no Yo creo que Mbappé tenía que ser El extremo izquierdo Porque Silas Donde más ha explotado Es como delantero centro Para mi el tridente Nominado Tendría que haber sido Silas Haaland Y Vinicius Pero Yo creo que Haaland Es un buen ganador Creo que podría haber ganado Vinicius Y creo que podría haber ganado Silas Creo que podría haber ganado Perfectamente cualquiera De los tres Es así Podría haber ganado Cualquiera de los tres ¿Por qué gana Haaland? Porque era el delantero Del Madrid Es así Es así Pero tiene Tiene cosas Tenía cosas Y tenía motivos Para ganar Tenía motivos de sobra Para ganar Porque el rendimiento De Haaland Queda fuera de De toda duda De hecho mira Voy a sacar ahora mismo Voy a sacar ahora mismo Los datos tío ¿Queréis datos? Os voy a dar datos Os voy a dar datos De Haaland Para justificar Que Haaland En 208 partidos Había marcado 171 goles Y había dado 64 asistencias Hablamos de 235 goles generados En 208 partidos Haaland Haaland Tiene motivos de sobra Para haber sido el elegido Aunque es cierto Que También podría haber sido Vinicius Y por supuesto Podría haber sido Silas Pero ha sido Haaland Y así Chicos Es como queda el once Fue feo Fue feo era un grande Feo era un grande Feo un grande Feo grandísimo Feo grandísimo En cuantos partidos He dicho 235 En 208 No, no estoy mintiendo Joder Que acabo de sacar Mis datos aquí Feo Feo también era Feo era un grande Esto no es la gala espectral Es la gala Gaitongo Pero bueno Pero que cachondo es este Tío Vinicius tenía mejor promedio De gol Creo que sí Creo que sí Creo que sí No lo discuto No lo discuto Solo digo que Haaland Pues Oye Tenía motivos Para estar Para estar dentro Chicos Hemos visto Jugador Posición por posición Mejor dicho Jugador por jugador Veamos ahora El once completo Bueno pues algo así sencillito ¿No? Para que veamos el equipo Completo Uff Habría sido brutal Poner una imagen aquí A ver Podemos sacar una imagen Podemos sacar una imagen A ver Pincha aquí Pincha aquí Imagen del once ideal Por favor Pincha aquí Imagen del once ideal Por favor Voy a Pincha aquí Pincha aquí A ver ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Lo tenemos Lo tenemos Vale El once ideal Lo tenemos aquí completo Diego Courtois En la portería Ashraf De Ligue Varane Ha sido el segundo Más votado Por delante de Skriniar Y Mundi Casemiro Odegaard Valverde Arriba Messi Mbappé Y Erling Haran Chicos Chicos Este es el once ideal Queda por ver El mejor jugador Y el mejor portero Y no tienen por qué ser jugadores que estén en el once Queda por elegir Mejor jugador y mejor portero No tienen por qué ser jugadores del once Y hasta aquí El once ideal Porque ahora vamos a ir a los premios del chiringuito Y el mejor jugador y el mejor portero Lo veremos Después Los premios del chiringuito chicos El chiringuito ha sido Ha sido una novedad Yo creo muy positiva Yo creo que ha sido una novedad Muy positiva en este año chicos Yo creo que ha sido algo Algo espectacular Y Y nos ha dejado momentos muy buenos Nos ha dejado momentos muy buenos chicos Tenemos cinco premios Y vamos a empezar por el gol Más ilusionante De esta temporada En el chiringuito Nominados Al gol más ilusionante Tenemos El gol de Messi En el Barça 1 Paris Saint Germain 4 A mí no me ilusionó nada Pero hay gente a la que sí A Pei por ejemplo Manu también que estaba ese día Le ilusionó ese gol de Messi En el 1-4 Frente al Paris Saint Germain Tenemos El gol de Caín Benzema En el Real Madrid 1 Chelsea 1 Y por último El gol De Budimir En el Atlético de Madrid 2 Osasuna 1 Chicos Volvemos a subir el nivel de la gala Volvemos a subir Vámonos Vámonos A tope Vámonos Se ha atropedado solo Que llego a la piscina A Etequindos Se ha atropedado solo Se ha atropedado solo Por favor A ver A ver, a ver, a ver. Cosa seria, por favor. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! No lo puedo creer. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Dale, Salo! Increíble. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Ya está, los del Madrid metiéndote en la cueva, Manu. ¡Denis Aitekin! Modric con Marcelo. Marcelo, centro segundo palo. Va a llegar el Casubiro, que la toca. Militaro, la toca ahora. ¡BENSEBA! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¿Qué pasa, Benceba, tío? ¡Como que no! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, Benceba! ¡Vamos! ¡Joder! Hombre, no, tiene que hacerlo, Pablo. A la verdad, hombre. ¡Ahí está, hombre! Ojo, ojo que reclama Budimir, eh. Ojo, que Budimir ha rematado de cabeza. Ojo, que está arreglando aquí algo, eh. Yo creo que no, eh. Yo creo que lo ha parado bien. ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has igual! ¡Gol! ¡Wuuu! Un chico tiro de los Asuna en toda partida. ¡Gol! ¡Gol de Budimir! ¡Chicos, porque a Budimir! ¡Uuu! ¡La pecho friada! ¡A marca Budimir! ¡A marca Budimir! ¡A marca Budimir! ¡No, Villalibre! ¡Ah, Villalibre es horrible Villalibre! ¡Jajaja! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Gol dos Asuna! ¡Gol dos Asuna, por favor! ¡Gol dos Asuna! ¡Gol dos Asuna! ¡Gol dos Asuna! ¡Gol dos Asuna! ¿Quién ha dado palmas? Increíble. Increíble. Yo creo que... Para mí yo creo que habría sido el de Budimir, eh. El de Budimir de Osasuna, tío. Es que en ese momento... En ese momento, Osasuna estaba ganando el partido y el Atlético necesitaba remontar. Necesitaba marcar dos goles para recuperar el liderato. El Madrid era líder en ese momento y estaba a punto de ser campeón de liga. Esa era la penúltima jornada. Habría quedado la última. Pero Madrid estaba a punto de ser campeón de liga. Y... Y no. Y no. Y no porque el Atlético acabó remontando ese partido. Pero... Una pena. Una pena, chicos. Pero, bueno, habéis votado el de Benzema. El de Benzema es... Real Madrid 1, Chelsea 1. Que al final valió de poco porque Madrid ha perdido la vuelta. Pero... Pues ahí... Ahí quedan esos goles. He leído por ahí que a Pei me dijo que el gol de Messi era el del partido de vuelta. Lo siento, a Pei. No soy adivino. No sé qué pusiste exactamente. Pero yo por gol de Messi entendí el gol de Messi en el partido de ida. Porque empezó ganando el Barça. Ese partido al... Paris Saint-Germain. Bueno, chicos. Ese es el... El premio al gol más ilusionante. Veamos ahora... El más decepcionante. Unos segundos que lo prepare. Y vemos cuál es ese... Gol más decepcionante. Donde tenemos... Como nominados... Al gol más decepcionante del año. El gol de Mason Mount. En el Chelsea 2. Real Madrid 0. Partido de vuelta de las semifinales de la Champions. Gol de Rakitic. En el Real Madrid 2. Sevilla 2. Jornada número 35... 36... 36 iría. Y por último... El gol de Luis Suárez. En el Atlético de Madrid 2. O Sassona 1. El mismo partido del gol de Budimir. Son los tres nominados al gol decepcionante... Del año. Vamos a verlo. He puesto el del once ideal. Sabéis quién soy, ¿no? No sabemos quién eres. Un segundo, quién eres. He puesto el del once ideal. Yerites con otra cuenta. Anda, mira Yerites. Pues Yerites. Ha llegado justo a tiempo. Ahora sí. El gol más excepcionante. Viene Kanté. Kanté. Balón para Pulisic. No lo digas, tío. Dentro, segundo palo. Y yo. Bueno, chavales. Cerramos streaming. Terrible. Oremos. ¡Vamos! ¡Qué gol de puta, hijo! ¡En serio! Es militao, tío. Qué mala suerte tienes. Esperate, vale, soy yo. ¿Quién es? A Rakitic. Adiós Rakitic. Encima del Barcelona. Madre mía. No, por favor. Porque él ha tirado, tío. Gol de Rakitic. Se ha acabado la Liga. Final, final, final de la Liga del Madrid. Uy, que viene el Atlético. Chicos, no. Viene el Atlético, eh. Chicos, viene el Atlético. Viene Carrasco. Carrasco va a sacar el centro. Gol. Terrible, punto. Oremos. Qué malo es el Osuna. Mucho duro. Uy, gol del Celta al mismo tiempo también. Guau. Sí, sí, por eso. He estado ahí rapidísimo. Peloz. Fugaz. Gol del Atlético de Madrid. José Ángel, no te escucho. Gol de Luis Suárez. Gol de Luis Suárez. Gol de Maals. Gol de Ma���. Bueno, pues el gol de Mason Maugh, ¿no? Es el gol que dejaba al Madrid fuera de la Champions. El Madrid hasta ese momento, con un gol habría forzado la prórroga. Una prórroga en la que un gol del Madrid había supuesto prácticamente la clasificación. Porque ese gol habría contado doble Y bueno, pues al final Al final nada, marcó el Chelsea en esa contra El 2-0, acabó el partido y la eliminatoria El Chelsea a la postre fue campeón de Europa Los otros goles, el gol de Rakitic No en esa jugada tan polémica que hubo en el Real Madrid-Sevilla Donde inicia la jugada, le da Militao en la mano Sigue la contra Y Yassin Bono le hizo penalti a Benzema Pues pasamos del penalti a Benzema Al penalti por mano de Militao Marco Sevilla se adelantó El Madrid consiguió empatar ese partido Y llegó con opciones a las últimas jornadas Pero tampoco sirvió de nada Porque como habéis visto en el partido del Atlético de Madrid-Osasuna Osasuna empezó ganando con ese gol de Budimir Y acabó remontando Con ese segundo gol de Luis Suárez Muchas gracias a Yerites por esa suscripción Un crack, una bestia Gracias, tío, gracias Muchas gracias Hoy se come, hoy se come, chicos Hoy se come que volvemos a los directos y vuelven las suscripciones Pues eso, chicos El gol más decepcionante Ese que ha ganado de Mason Mount de Chelsea 2 Real Madrid-0 Vamos ahora Al premio A la mejor reacción Vale, esto eran reacciones a goles Particulares Vamos a ver ahora Las mejores reacciones De partidos Vale, de partidos Completos Nominados El Real Madrid-3 Liverpool-1 Partido de día de los cuartos de final de la Champions El Real Madrid-2 Barça-1 El clásico de vuelta Y la jornada 37 Esa jornada unificada Donde ya hemos visto Parte de Ya hemos visto parte de la reacción Que son ese gol de Budimir y ese gol de Luis Suárez Con esto, chicos Vamos a ver Las mejores reacciones de este año ¡Ojo, Vinicius! ¡Vinicius! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vinicius, tíos! Aquí tiene que meter Ahí está Ahí, joder, vamos ¡Qué grande! ¡Qué grande, Vinicius, tío! ¡Vamos! ¡Ojo, creo que fuera! ¡Ojo, la sesión al portero! ¡Ascensión! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Madrid, tío! Aquí está liando ¡Vadrid, tío! ¡Coñota recorte! ¡El gol de Salah! ¡Es fuera de juego! ¡Gol de Salah! ¿Cómo no? Ahora mismo lo están dando Pero yo creo que fuera de juego, ¿eh? Rompe, Lucas, fuera de juego ¡Madrid, la madre! ¡Modrid! Dentro de la área con Vinicius ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ahí está, joder! ¡Horre, Vinicius! ¡Horre, Vinicius! ¡Horre, tío! ¡No puede ser verdad que Vinicius Le va a llegar al Balón de Oro, tío Chicos, Balón de Oro para Vinicius Junior ¡Horre, Vinicius! ¡Es tu primer palo! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué golazo, tío! ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo de la semana, tío! ¡Vamos, Karim! ¡Uf! ¡Troooool! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¡Yo confío en Marcos, coño! ¡Por favor, tío! Ya va, centro de Griezma Lo va a trabajar ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡Dios! ¡Hai te de Vinicius! ¡Vooooool! ¡Marca no a su, vamos! ¡Vamos! ¡Es lo ha marcado sin querer, tío! ¡Le ha rebotado algo en la fienda! ¡Uuuuuuuu! ¡Vamos! 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 ¡Ha sido gol! ¡Wuuuh! Un poquito tiro de los Asuna en todo el partido ¡Gol! ¡Uy! No, 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 no No, no, perdóname ¡Marcó! Renan Lodi para Atlético de Madrid que empata a 1 el partido ¡Ojo! Porque va a tocar sufrimiento, eh ¡Uy! Que viene el Atlético Chicos, no, viene el Atlético, eh ¡Viene Carrasco! ¡Carrasco va a sacar el centro! ¡Gol! Terrible punto, goremos ¡Qué malo es el Osuna! ¡Mucho duro! ¡Uy! ¡Gol del Celta al mismo tiempo también! Sí, sí, por eso he estado ahí rapidísimo ¡Peloz! ¡Fugaz! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Joséange, no te escucho! ¡Gol de Luis Suárez! 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 a esa imagen que supongo estará por ahí perdida. Y por último, el troleo en la presentación de Carlo Ancelotti. Los momentos random del chiringuito, chicos. Vamos a verlos. ¡Ale, dice roja por la puta! ¿Qué ha ido a papá, Bermiño? Que se ha caído la pizza al suelo, se ha caído en Dios. ¡No! ¡Perdona a mí! ¡Perdona a mí! Toda al suelo. Eso te pasa por no comerte una lata de a tus cojones. Mira, lo siento por dejarte abandonado, pero de repente me llevo WhatsApp con un colega que dice Mira a tu amigo en directo. Claro, eh... Claro. Claro, no, no, no. Igual sí, igual sí había que dejar el director. Igual sí, no, eh... Hay, 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 hay razón ese peso, eh. Un segundo, chicos, voy a buscar aquí un tweet de la rueda de prensa de Ancelotti, que igual lo hemos pasado nosotros por alto. Espérate, que igual lo hemos visto y lo hemos comentado, eh, pero lo voy a poner un segundo. No me lo creo, no me lo creo, no me lo he cubierto, tío. No, de verdad, de verdad, eh. Tío, es increíble. Es increíble, eh. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Es buenísimo. Es buenísimo, tío. Es buenísimo. El de Apey se va por un buen motivo. Eh, os falta contexto. Os falta contexto. Es que Apey se fue. Y... ¿Por qué te fuiste, Apey? A ver, si estás por ahí por el chat... Apey, haz un resumen. Haz un resumen de... De por qué te fuiste. Y... Para que se entienda un poco mi... Mi reacción. Pero vamos, tanto el primer momento de la caída de la pizza. Como el momento del troleo de Ancelotti. El troleo lo hizo Pablo. Lo tenéis ahí en el chat. Lo hice yo, Ancelotti. Eh... El troleo de Ancelotti. Es que... Es... Es que es brutal, eh. Es brutal, eh. Y el momento de la caída de la pizza, bueno... Eso... Eso ha quedado ya como meme absoluto de... Del canal. Es... Es buenísimo, tío. Es buenísimo, tío. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo, tío. ¡Hombre, Jordi! Jordi, tío. A buenas horas llegas, Jordi. Te has perdido... Todos los momentos del chiringuito, Jordi. Jordi, no has estado fino, eh. No has estado fino con los tiempos, eh. No has estado fino, Jordi. Después te lo paso... Después a ver si te lo habéis resubido porque... Los momentos del chiringuito son... Son muy buenos. Mira, pues ahí tenéis, chicos, en el Discord... En el Discord tenéis el... El motivo de... De Apey. Apey se fue por un buen motivo. Tenía un buen motivo para irse. Pues, chicos, vamos al último premio del chiringuito. Vale, el último premio del chiringuito de este año. Y es al mejor tertuliano. Es al mejor tertuliano. Tenemos, de entre los que han pasado por aquí... Tres nominados. Tenemos a Pablo, que lo tenemos aquí en el chat. Tenemos a Cerviño, el pizzas. Y tenemos a Manu, el culé. Por favor, eh... Señores tertulianos, no se enfadéis conmigo. Yo no lo he elegido. Lo he elegido... La gente. Yo simplemente... Lo he preparado. Yo simplemente lo he preparado para mostrarlo aquí en directo. Vale, así que no se enfadéis conmigo. Vamos a ver... ¿Quién ha sido elegido el tertuliano del año? Aumentación todavía de la experiencia. Porque, pur다�quista para hacernos un trato. Bien, me he preparado para moisir. Música Siguiente horas. Aquí para nordächlicho. Aumentación tan intenuesta. Ya estamos aquí a normal durante el mes de acierto. O sea Daytona. Como durante el año. At Galois. De un honor estar aquí. Os nutritionistas. Vamos a ir bien t PartnershipV denominator. El tertuliano del año ha sido Cerviño Lo habéis elegido vosotros, creo que el momento Pizzas Ha subido ahí el nivel He querido Contactar con él para ver si Podía llamarlo en directo, pero Lo he pillado en un mal día Hasta ahora mismo Hasta ahora mismo Viajando Y no he podido No he podido llamarlo, vale Pero bueno No he podido llamarlo, chicos Es una pena, me habría gustado llamarlo y que Dijes aquí unas palabras en directo, pero No ha podido ser, lo he pillado justo de viaje Y ya cuando vuelva el chiringuito otra vez Pues ya haremos Alguna cosita Chicos, pues nada Hasta aquí los premios Del chiringuito En esta temporada 2020-2021 Todavía hemos terminado Quedan pocos Pero algunos Así que vamos a empezar Por el mejor jugador Y el mejor portero Antes hemos visto el once ideal He dicho Ojo No tiene por qué ser el mejor jugador Un jugador que esté en el once ideal Y no tiene por qué ser el mejor portero El que ha sido el portero del once ideal Vamos a ver, chicos Si yo no estoy equivocado Vamos a ver primero el mejor portero Y voy a poner el mejor jugador Pero vamos a ver primero el mejor portero Y el mejor jugador para el final Chicos, hemos visto antes el once ideal ¿Vale? Hacemos un repaso del once ideal Courtois Azraff, De Ligt, Varane, Mondi Casemiro, Odegaard, Valverde Leo Messi MAP y Haaland Pues vamos a ver ahora Al mejor portero Nominados al mejor portero Timo Courtois Gianluigi Donnarumma Y Spectre Junior Courtois en Madrid Donnarumma, Chelsea, Multiverso Spectre Junior En los Piratas del Estrecho Y en Indomables Vamos a ver ¿Cuál ha sido para vosotros El mejor portero De este año? Ha repetido Pero no tiene por qué repetir De hecho En los premios de la FIFA Ha pasado más de una vez Que un portero ha entrado al once ideal Y otro se ha llevado El premio al mejor portero Aquí no Aquí coinciden Ha sido Diego Courtois El elegido Tanto en el once ideal Como en el mejor portero De este año chicos Y el último premio Antes de entrar en otras categorías En los premios especiales Que ya son los finales El último premio El premio Al mejor jugador De este año En modo carrera El mejor jugador De este año Hemos jugado este año Muchísimo modo carrera En total Sumando todas las temporadas No sé cuántas hemos hecho Pero han sido 15 a lo mejor 15 temporadas a lo mejor 15 temporadas es muchísimo tiempo Hemos jugado muchísimo este año Al FIFA Al modo carrera Aunque lleve dos meses sin hacerlo Chicos Nominados A mejor jugador del año Kylian Mbappé Por su participación En el Real Madrid Y en el Multiverso Silas Silas Catompa En Bumpa Por su participación En el Real Madrid El Inter de Milán La Superliga Espectral E Indomables Y Vinicius Jr Por su participación En el Real Madrid Y en el Multiverso Chicos Vamos a ver El mejor jugador del año Chicos Nuestro Balón de Oro Particular Se ha ido para Silas Wawangituke O bueno Silas Catompa Que se ha cambiado el nombre ahora O lo que sé Silas Chicos Silas Ha sido elegido por vosotros Como el jugador del año Como el Balón de Oro De nuestro canal De mi canal De vuestro canal De vuestro canal Como diría Maldini ¿No? Ha sido elegido como el Balón de Oro De este canal En este En esta temporada 2020 2021 Por delante de Mbappé En segunda posición Y de Vinicius En tercera posición Haaland Ha sido el cuarto En este Balón de Oro Silas Que no ha entrado al once Lo habéis elegido Como el mejor jugador Esto es lo que pasa Cuando le das poder al pueblo Que hace cosas Incoherentes No, pero bueno Silas Queda como el jugador Número 12 Del once ideal Queda como un jugador Superior al resto No merece Ni siquiera estar en el once Es superior al resto Está Silas Y ya después está el once ideal Es un poco Es un poco así Pero chicos Ahí lo tenemos Este era el Último premio Antes de entrar en la categoría De premios especiales Silas Catompa Es el jugador del año En el canal Yo creo que sí Yo creo que sí Un jugador que en el Madrid No ha sido importante Quitando algún momento puntual En el Inter tampoco Algún momento puntual Pero ha sido el líder absoluto Ha sido el líder absoluto De la Superliga En el Cork City Y ha sido un gran jugador Un jugador importante En Indomables Y Silas El jugador del pueblo Silas es el jugador de todos Silas somos todos Silas somos todos Y Bueno pues Silas Ahí está Silas Ahí está Silas Chicos Ahí está Silas Que ha sido Nombrado por vosotros El mejor jugador Hemos visto Los premios individuales Las reacciones en modo carrera El once ideal Los premios del chiringuito El mejor portero Y el mejor jugador Nos queda por ver Cuatro premios Los premios especiales Esto los he querido separar Porque son un poco más Diferentes Digamos Tenemos cuatro Premios Y empezaremos Por el mejor Suscriptor Nominados Al premio de mejor Suscriptor Tenemos a Sevillano A Jerry Test Y a Carlos El Vamos a ver Chicos Al Suscriptor del año Un aplauso Joder para Jerry Test Jerry Test Ha sido Ha sido elegido Ha sido elegido Por unanimidad Prácticamente Vamos a verlo Voy a ver los votos Lo tengo aquí 67% De los votos 67% De los votos Bueno yo creo que estaba Yo creo que estaba Muy claro Jerry Test Un grande Ahora tiene otro nombre Pero bueno Sigue siendo un grande Jerry Test O Sam MR22 Un grande Un grande De hecho De él han surgido Por ejemplo La serie del Arsenal Que me parece que fue Una gran serie Surgió de De un reto suyo Ha ido regalando Suscripciones Aquí al canal A muchos de vosotros Que estáis ahora en el chat Durante mucho tiempo Y de verdad Que es un grande Es que es un grande Es que Que le vamos a decir Los que no votaron al G Que a la Orca Por alta traición Pues ya ves Ya ves Un grande Jerry Test Que ha sido El suscriptor del año Y por supuesto A ver Aparte del suscriptor del año Había que hacer un premio Un premio Para los que no se pueden permitir Esas suscripciones Que es el premio Al seguidor del año Vale Es el premio Del seguidor del año Nominados al seguidor del año Ojo A pay Nominados al seguidor del año Doble J Y William David Que creo que he escrito mal William No lo sé Ahora lo veremos William David Tío Que raro que no esté William David aquí Que raro que no esté William David aquí Tío Que raro Siempre está Siempre está a tope Siempre está a tope Pero bueno No podemos hacer ya nada Chicos Premio Al Seguidor del año Bueno William Supongo que verás esto después Resubido Enhorabuena Has cerrado tú Hola Tío Es increíble Tío Estáis a pay Y doble J Aquí Y ha ganado El que no viene Si esto fuese Una gala de la FIFA Coge y te cambian El ganador rápido Pero yo no tenía tiempo Ahora mismo aquí En directo De preparar un vídeo Con otro ganador diferente A ver William A ver Cualquiera de los tres Podría haber ganado Incluso podría haber ganado Cualquiera Otras personas No De hecho mira Os repaso los nominados ¿Quién más estaba nominado? Estaba nominado El propio Yorite Sevillano estaba nominado Carlosel Y Jiménez Estabais nominados Al premio Estos son Han sido los tres más Los tres más Más votados Yo creo que sois Los que Los que Sostenéis esta Esta comunidad No un poco Sois los que estáis ahí A tope siempre Y William William siempre ha estado por aquí La verdad Ha habido directos Que he estado yo Con muy poca gente Que he estado haciendo otras cosas Y William siempre ha estado por aquí La verdad Y desde aquí Que se lo agradezco Es uno de los seguidores más fieles del canal Y desde aquí Muchas gracias a él Y muchas gracias a todos Porque este premio es por Y para vosotros Este es el premio al seguidor Y gana uno Porque tiene que ganar uno Pero este premio es vuestro Este premio es vuestro Y es un premio de agradecimiento A vosotros Que habéis estado aquí Aguantándome Durante este último año Aunque estos últimos meses He estado así un poco fuera Pero son los que habéis estado aguantándome Durante todo este tiempo De verdad Muchísimas gracias a todos Y espero que sigamos Más tiempo aquí Que sigamos más tiempo aquí liándola ¿No? ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? Joder Y Con esto Pues terminamos el mejor suscriptor El mejor seguidor Quedan dos premios Y a mí me parecen dos premios interesantes Me parecen dos premios muy interesantes Surgió la idea De hacer un premio al mejor mundo carrera histórico Y vamos a tener ese premio Al mejor mundo carrera histórico Al final aquí Las series las habéis elegido vosotros Yo quizá me habría quedado con alguna otra serie De FIFA 16 me falta algo Pero bueno Las tres series Que vosotros habéis votado ¿No? Para Para que entrasen en este podio Del mejor mundo carrera histórico Son La serie de FIFA 17 con el Wolfsburgo Si no me equivoco Hicimos un triplete con el Wolfsburgo La locura La serie de FIFA 20 Con el Real Madrid Y la serie de FIFA 20 Del modo carrera Rienes Ha habido más Yo creo que ha habido más Alguno mejor que podría haber entrado aquí Pero bueno Vosotros habéis votado estos Vosotros habéis votado estos Y de entre estos tres Veamos al ganador Modo carrera Rienes No sé si es el mejor modo carrera De la historia de mi canal Pero Está en un top muy alto Está en un top muy alto Está en un top muy alto Podría ser Podría ser Podemos tener discusión en el podio Yo creo que había Otras series FIFA 17 de Leibar he leído por ahí Yo creo que FIFA 16 con el Madrid También es una serie muy buena Yo creo que ha habido series buenas Yo creo que ha habido series buenas Quizá algunas mejores Pero es que el modo carrera Rienes Es muy top Es muy top Si a mí me decís Si a mí me preguntáis ¿Cuál es el mejor modo carrera Que has hecho en tu canal? O sea El modo carrera Rienes Es uno de los que se me viene a la cabeza Es uno de los que se me viene a la cabeza Es ganador de este premio Al final esto no es representativo Porque No ha votado toda la gente Que ha visto el contenido de mi canal ¿Vale? Y los que han votado No han visto toda la serie Seguramente Pero Yo creo que Yo creo que es muy top Yo creo que es muy top Me parece a mí Que es muy top Y Me parece Justa ganadora Me parece Que es una de las que podría ganar Es una de las que podría ganar Si hubiese ganado FIFA 20 Real Madrid Me habría chirriado más Pero Me dices Que gana FIFA 20 Real Madrid Y te digo Sí Puede ser Puede ser Puede ser Es muy buena la serie Es muy buena La Roma FIFA 16 Roma FIFA 16 Es muy buena Es muy buena Bueno Pues eso Ha ganado El premio A mejor modo carrera histórico El modo carrera Real Madrid Real Madrid De De FIFA 20 Faltó el premio Al modo carrera borrado Siempre se le ha recordado De City Guau Ya veis Ya veis Ya veis ¿Cuándo el S de Spectres? Guau Jiménez Ya eso Este año ya no lo voy a hacer Ya veremos el que viene Chicos Queda un premio Y me parece un premio Importante Porque al final El contenido de mi canal Es modo carrera Y este no es para elegir El histórico Es para elegir Cuál ha sido La mejor serie De este año Este año Que damos por finalizado hoy Ha tenido grandes series Yo creo que ha tenido Grandes series Y vosotros habéis elegido La mejor O la que a vuestro juicio Es la mejor Los tres más votados Para este Modo carrera del año Son El Real Madrid El Multiverso Y la Superliga Espectral No sé cuál gana Os juro Que no sé cuál gana Ahora mismo No tengo ni idea De cuál es la que gana Chicos Mejor voto Tener este año Vamos a ver Vamos a ver Pues ha ganado Pues ha ganado el Madrid 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 ¿Qué os cuento? Tongo Yo no lo he elegido Yo no lo he elegido Para mí Yo creo que es el Multiverso Yo creo que es el Multiverso Para mí yo creo que es el Multiverso Pero os digo Yo lo he elegido Yo lo he elegido Para mí era el Multiverso Para mí era el Multiverso Más que Más que la Superliga Spectral Porque la Superliga Spectral Ha sido una serie Que no hemos terminado La Gala de los Tongos Madre mía Vinigol 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 es que Ese Vinicius Que marcó 50 goles Hostias Es que eso no lo vamos a ver jamás En la vida real Seguro hay manos de Florentino Hombre Florentino me hizo una llamada Igual Igual Florentino Me ha añadido los votos No lo sé Lo que está claro chicos Es que ha ganado el Modo Carrera de Madrid Y yo no lo he elegido Yo simplemente os muestro Lo que habéis votado vosotros Porque estos son Premios Que ha elegido la comunidad Para la comunidad Para este directo Que de verdad He disfrutado Muchísimo Yo creo que ha sido Yo creo que ha sido tal y como lo esperaba Yo creo que ha sido tal y como lo esperaba Yo esta idea la tengo desde hace meses en la cabeza Bueno Surgió en un directo Y yo en mi cabeza Iba teniendo la idea De como iba a ser esto De como podía quedar Y Sinceramente chicos Estoy satisfecho Con el resultado De este directo Me ha gustado mucho Recordar Momentos que hemos Vivido este año Y Lo he pasado bien Lo he pasado bien aquí con vosotros Lo he pasado muy bien Aquí con vosotros Tengo cositas que contar Tengo cosas De las que hablar Me gustaría opinar Pero hoy no es el día Hoy no es el día ¿Vale? Hoy es el día de Cerrar La temporada 2020-2021 Y bueno Pues el año que viene Tendremos otra gala Por supuesto Si todo va bien Si todo va bien El año que viene Tendremos otra gala Tendremos la gala Espectral 2022 Esta acaba hoy Y chicos Tendréis Novedades Próximamente En principio La semana que viene Habrá directo El próximo sábado En principio Habrá directo Y habrá directo Haciendo que Habrá directo Anunciando Cositas Chicos No estáis preparados Para ver El pequeño spoiler Que os voy a soltar Ahora mismo Chicos Chicos A ver A ver A ver Os hago encuesta Encuesta rápida ¿Queréis el spoiler? ¿Spoiler? A ver si lo escribo bien ¿Spoiler? ¿Sí? No Chicos Chicos ¿Queréis un spoiler? Chicos ¿Queréis un spoiler? Ojo eh Pinza aquí eh Exclusiva eh Como se pone Inda Eduardo Inda Se pone así Con las manitas Se pone así Sentado Con las manitas ¿Quién? Exclusiva El próximo sábado Tendréis Vídeo Presentando algo Y yo voy a hacer un directo Reaccionando a ese vídeo Que voy a presentar El próximo sábado Chicos Muchas gracias por acompañarme En el directo de hoy Espero Que os haya gustado Lo tendréis En Youtube Seguramente resubido En los próximos días Y nos vemos el sábado Nos vemos el sábado Nos vemos el sábado Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete al canal!